Seguimos en Visión 4 y como habíamos anunciado con un invitado especial. Se trata de Maxi López. Maxi, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Cristina? Buenas noches. Bueno, para quienes no lo conocen, Maxi suele correr carreras complicadísimas. Es un rubro muy particular. ¿Cómo se llama este tipo de carreras? Que no es la carrera común. No, son carreras de montaña, reconocido el deporte como trail running. Son carreras, como te digo, de montaña y de nivel. El origen del nombre de Estados Unidos, que fueron las primeras carreras. Y bueno, muy popular y sobre todo el mayor nivel en Europa. Bien, y hablando de nivel, justamente recién mencionábamos que hace prácticamente un año no has perdido una carrera. Por suerte vengo muy bien, corriendo carreras importantes, de mucha distancia. Y en las que he podido sumar buenos resultados. Así que sí, la verdad que me vienen saliendo las cosas muy bien. He hecho un cambio de calidad bastante importante. He apoyado por mucho tiempo por Sergio Tegamán, que es uno de los mejores corredores de trail running de Argentina. Y bueno, él me ha ayudado a progresar mucho en el rendimiento. Y hoy en día creo estar en el mejor nivel de mi carrera deportiva. Bueno, cuando uno habla de una carrera deportiva, esto implica un entrenamiento especial, una dieta especial. Digo, un acompañamiento en todo sentido. En este sentido, creo que quienes vemos que están ahí al pie del cañón es tu familia. Sí, sí, sí. Ellos están permanentemente apoyándome antes, durante y después de las carreras. Es fundamental para poder seguir adelante, para que las cosas sigan saliendo bien. Así que nada, muy agradecido a ellos siempre, a los que están cerca y también a los que están lejos, porque ellos también de alguna manera están sumando. Y después, con respecto al día a día, sí, la verdad que es bastante complejo el asunto. Estar coordinando el trabajo, las actividades de la familia, los entrenamientos, a veces entrenando doble turno. Hay días en los que estamos preparando carreras bastante importantes, como la que acaba de pasar, en los que hasta tres veces por día, tres estímulos distintos. Así que es bastante sacrificado, pero bueno, yo sé que es la manera de poder estar ahí y ser competitivo en las carreras importantes. La que acaba de pasar es nada más y nada menos que Patagonia Run, en San Martín de los Andes. Y me decían algunos competidores que te dieron allí que realmente era impresionante el nivel, el nivel de preparación. Y una de las cosas que me decían, ¿quién lo entrena? ¿Quién lo acompaña? ¿Quién lo asiste para que su nutrición sea buena? Para que, digamos, mantenga una línea de conducta. ¿Quién te acompaña en todo este proceso? En realidad, sé bastante autodidacta. Como te dije, en la parte de entrenamiento físico me ha ayudado mucho Sergio en los años previos, pero últimamente estoy entrenando solo, por los conocimientos que tengo, que he adquirido, lo que he podido estudiar. Así que lo voy haciendo de forma personal, día a día, viendo qué es lo que me resulta mejor, probando cosas, pero por sobre todo exigiéndome todos los días, entrenando dos veces. Así que fundamentalmente eso. Y después con respecto a las otras cosas, la nutrición, no soy muy minucioso. Trato de alimentarme de forma variada, de forma sana, pero no sigo ninguna dieta específica. La verdad que no trato de cuidarme mucho con la hidratación, con lo que como, pero nada específico. Bien, y ahora se viene una nueva competencia, esto es aquí, la quinta edición de Cabeza del Indio. Hace un clásico, pero este año con una modificación en la fecha. Sí, decidimos traerla para abril, que es una fecha un poco más tranquila con respecto al clima. Antes la hacíamos en junio y era bastante fresco, así que decidimos adelantarlo un poco. Y bueno, ya el año pasado dio muy buen resultado, tuvimos una participación increíble de la gente. Este se hace en la Escuela 337 del Barrio Usina, va a ser este domingo 29 de abril, a partir de las 10 horas, el lanzamiento de la competencia. Pero hasta las 9 tendrán tiempo ahí de inscribirse, si hay alguno que esté un poco rezagado. De todas maneras, para los locales sepan que el sábado vamos a estar haciendo inscripciones y acreditaciones en la Escuela 337, de 4 a 6 de la tarde. Bien, y para aquellos que todavía no se inscribieron, ¿qué costo tiene? ¿En qué otro lugar además se pueden contactar? Ahí como lo veían en el afiche, en desafiocabezadelindio.es, pueden mandar los datos o nos pueden buscar en Facebook. También tenemos una página que es Cabeza del Indio, quinto desafío Cabeza del Indio. Si no, pueden buscar a mí, Maxi López o Sergio Juárez, que somos los organizadores de la competencia, y comunicarse y nosotros le vamos a facilitar los datos que necesitan para poder inscribirse. Bueno, ¿cuántos kilómetros tiene esta edición y qué cambios han hecho respecto de las anteriores? Cambios, distancias son dos, una de 10 y otra de 21 kilómetros. Y los cambios de recorrido, hemos tenido que variar los trazados por lo que dejó la nevada el año pasado. Así que hay zonas un poco anegadas, decidimos cambiar los circuitos que quedaron muy lindos también, al igual que el año pasado. Vamos a recorrer toda el área ahí alrededor de Cabeza del Indio, vamos a bajar hasta la Costa del Azul, vamos a pasar por el Camping Buenaí, un trazado muy lindo de Huella Andina por la Costa del Río Azul, saliendo por el camping, por el Pozo de Doña Rosa. Bueno, todo ese sector, la verdad que es muy bonito, el circuito quedó muy lindo, al igual que el año pasado, y le cambiamos el sentido, así que va a ser bastante nuevo para los que ya han corrido Cabeza otros años. Bueno, algunas dificultades, por ejemplo, que pudieran generar que un corredor se pierda, que también es común, en esta época del año sobre todo. Puede pasar, puede pasar. Pero por suerte ya tenemos varios años como organizadores que avalan el trabajo que hacemos, y tenemos, bueno, la posibilidad de tomar recaudos con respecto a eso, de todas formas tenemos mucha gente abocada al evento, que va a estar apostada en diferentes lugares en el circuito, y bueno, tenemos equipo de comunicación igual, vamos a tener gente moviéndose, así que bueno, la idea es que no se pierda nadie, vamos a marcar como siempre muy bien para que eso no pase, y de surgir alguna contingencia tenemos un buen equipo para poder resolverla lo antes posible. Bueno, ¿y cuál es tu próxima, el próximo objetivo? Terminada la cabeza del Indio o el desafío este, ¿a dónde vas a correr? Porque de 5 y 10 kilómetros, nada, para mí me corrió 170 en San Martín de los Andes. Sí, se vienen otros objetivos, tengo uno claro que es Torrencial Valdivia en junio, casi a fines de junio, que es en Chile, son 80 kilómetros, una carrera muy importante del país trasandino, así que me invitaron y tengo ganas de ir, y el mes que viene tengo ganas de ir también a correr Indomit, es una carrera de ultra en Mendoza, estoy viendo la posibilidad de reunir el dinero para poder viajar, así que si se llegan a dar las cosas, estaré largando a mitad de mayo una carrera de 100 kilómetros en Mendoza, en el Valle de Tunuján, que como te digo se llama Indomit, es bastante importante también. Bueno, y para eso entonces, aquellos que quieran colaborar, que tengan ganas de colaborar con la causa, ¿a dónde se pueden dirigir? Y me buscan como Maxi López en el Facebook, ahí me van a encontrar, también tengo mi grupo de Rani, en el que quiero sumarse también, que está colaborando de esa forma, así que se puede buscar por ahí. Maxi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La palabra de Maxi López, un ganador, usted lo ha visto, además está trabajando mucho para que otros competidores aquí en la región participen de instancias como por ejemplo, el quinto desafío de la cabeza del indio que va a ser este fin de semana.